bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docay tv acuerdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento el humano sigue aprendido por las cosas esquinas en el día de los trabajos sobre bullying 47 flow 28 y roche rd mucha gente no lo conocen por flow 28 pero flow 28 es el nuevo talento que está más pegadora mismo que ustedes saben el que tiene la canción con bullying durísima que él por cierto el tema es del menor flow 28 muchos me han preguntado por qué está en el canal de bullying bueno porque el chamaquito no tiene ni un canal de youtube no está organizado algo organizado digitalmente acuérdense que le llegó la fama de repente porque fue una canción que se le pegó por tito bullying la vio y lo ayudó vamos vamos a ponerlo así para no poner que se lucró y que lo dañó el tema no le dio no hay un empujón porque lo trajo al género en alto lo enalteció en alto entonces miente ese tema se va a quedar con diciembre puede venir ahora mismo un guito y pegó un tema porque en realidad tiene un tema pegado un guito me la subió varios están sonando puede venir un guito y pegó un tema y puede ser la competencia pero yo lo dudo que haya un artista que pegue un tema y apague ese no estoy diciendo que no va a haber pero lo dudo porque bárbaro ese tema está dando en todos los lados ese tema está sonando en todos los lados en todos lados es más cuando le digo que apagó el álbum del alfa apagó el álbum del alfa ese tema ya ustedes pueden saber entonces lo que yo te digo es el álbum del alfa tenía la expectativa allá arriba era ya mil mil kilómetros por hora y cuando cuando sale ese tema lo bajo a cero porque porque ese tema apagó a todo el mundo y adivinen a quién van a montar el rímite no te voy a decir que el rímite se va a ser hoy ni mañana ni pasado pero hay que hacer un rímite ese tema y el que cabe en ese tema es rochi mucha gente dirá no porque hay que haber ángel diola hay que haber croa hay que haber monta la cotorra en los temas todo el mundo lo sabe mucha gente me han dicho en los calles tú te imaginas rochi en ese tema puede ser porque bullying y rochi son una química que no fallan bullying grabó con rochi y pegaron tienen como dos canciones ya ya tienen dos canciones tres canciones bullying y rochi tres canciones y y están dura hay una sola que nada más salen ellos dos y hay dos que son rímites pero los dos los dos versos que reza que resaltan los versos que más resaltan solo de rochi bullying en los rímites que están entonces eso quiere decir que una química hay una vibra bacana que conectan conectan diligencia se llama la canción de rochi bullying durísimo a tu diligencia a tu diligencia como quiera que sea entonces flow 28 que es un chamaquito bajo perfil no anda en controversia lo único que yo digo es tiene que vender más su imagen él él tiene que vender más su imagen porque mucha gente que si han escuchado su música pero no saben quién es no saben quién es y le pasan por el lado se van a quedar normal porque dicen quién es no lo conocen hay que vender más tu imagen tiene que vender la más hace más en vivo es subir más 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 contenido a tu instagram porque él está pegado y tú entras un interno no tienen 10 posts no lo tienen ni 10 posts entonces quién es que lo está manejando a él yo tengo que averiguar eso porque el que lo está manejando lo está manejando con mente nada más de buscarse dos o tres pesos ahora en diciembre porque tú dices eso lo que hay bueno porque está haciendo paris con un solo tema yo no estoy en contra de eso yo no estoy en contra de eso no porque esa es su comida y él trabajó para eso para buscarse pero yo preferiría mejor que él pegue otro tema o pegue dos temas más para él comenzó a hacer paris pero ahora él no se puede frisar porque gracias a dios se pegó en un tema en un en un en un mes que es de mucho dinero se mueve el dinero con fluidez con fluidez entonces que es diciembre y es lo que tienen que aprovechar que se pegó ahora y toca paris pero él tiene una canción pega lanza otra de una vez porque tú no te puedes llevar de eso de que no porque yo tengo esa pega y cuadro un año sin tirar música lanza otra que cuando viene de tú tienes a pegar pero la otra también se mete que tú tienes una voz contagiosa tú tienes un tono de voz durísimo un delivery que eso eso es inexplicable eso entonces él tiene influencia aunque diga que no como el ya la que decía y que no yo no tengo influencia de nadie yo no yo no yo no a mí nadie me influyó pero el ya la de black point cantando todo el mundo lo ha dicho desde que yo escuché yo bárbaro por eso me parece a alguien y me llegó de una vez black point ángel dior durísimo ángel dior durísimo el chamaquito tiene influencia del cro y del yala del cro y del yala tiene influencia el chamaquito pero duro no sólo puede quitar su mérito al carajito pero me gustaría más que él siga soltando disco porque que no estamos en nada si duró un mes para el suelto un disco porque ahora él tiene el mayor reto el mayor reto lo tiene en la hora que pega una canción que le pase a esa que tiene pega con molín es el mayor reto porque él vino de no sé nadie hasta allá arriba hasta ahora mismo el más pegado por encima de todito eso es lo que yo te digo eso es lo que yo digo por allá arriba por encima de todito pegado si me derroche y del alfa de todito tiene que soltar un tema es que cuando él lanza un tema sobrepase este que él tiene pegado sí así que yo lo pienso el chamaquito tiene un delivery yo confío en él él va a pegar él va a pegar porque el chamaquito tiene un delivery durísimo y le cayó bien el público cuando y cuando tú le caes bien el público y que el público te corea los discos y te copia y te pega porque el público que te pega valoro tú puedes tirarte una balada y se va a pegar una balada él puede tirar ahora mismo y se va a pegar pero vamos a ver yo lo que quiero es que él me lanza un tema duro un tema lanza otro tema lanza otro tema me gustaría también que no dejen afuera rochi que no lo dejen afuera porque el compañero la está aplicando y a pesar de todo de que lo tiene un subestimado desde desde que soltó fío y calle lo han subestimado al compañero lamentablemente sabiendo el potencial que tiene el compañero que han venido mil artistas y mil artistas así han ido y rocha que ha permanecido el caso del yala es un ejemplo mi gente que que todo pasa y el compañero sigue ahí el caso del yala el yala se 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 alzó uff yo estoy más pegado que rochi cuando le preguntaban por rochi ellos tanto pero esta gente tú sabes como queriendo como como minimizar porque él estaba pegado en realidad hay que decir estaba más pegado que rochi pero que eso son pegadas efímeras que si usted no capitaliza eso usted no esté en nada lamentablemente son pegadas efímeras estaban estaba uff tú sabes con lo con los puños abiertos para darle a cualquiera y ahora donde está el yala y ahora no está pegado el yala no está pegado porque porque no capitalizó eso lo que hizo fue comprar cadena comprar reloj y comprar vehículos que está bien pero invierte a la diligencia que son digo es grabar con rochi que me va que me va a perder que me va a dejar en el género déjame grabar porque el negocio no trae resentimiento eso es el negocio no trae resentimiento yo tengo que grabar con flanito y yo tengo indiferencia con él vamos de eso atrás que la indiferencia no van a dejar dinero lo que va a dejar dinero ellos hace un featuring contigo vamos a esto y lo graba pero no ellos no piensan en eso ellos algunos porque porque rochi y musicólogos capitalizaron eso ellos estaban en guerra y soltaron apagando velas y entonces hablen más mí de dinero es el dinero es que que va que lo que lo que lo pone creativo a los tigres eso es lo que yo digo no capitalizó eso y el yala lamentablemente vende cadencia aunque mañana grabe con barbonio con dre y se pega de nuevo pero lamentablemente no está pegado bueno mi gente y ustedes saben hasta que llegue tu contenido pero que te suscribas active la campanita y que no se te olvide dejar tu comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete